Hoy, mira, nos encanta esta sección porque vamos a brindarles a todos ustedes ejercicios de cardio que pueden realizar en casa. Eso es lo que hay que continuar, ¿no? Y para eso estamos a hacerlo con nosotros. Bienvenidos. Bien, mucho gusto. Bien, pues como ya dijo Bomela, pues son ejercicios que pueden realizar desde casa. Y vamos a hacer cinco ejercicios de calentamiento o de cardio, ¿sí? Los primeros que vamos a hacer son jumping jacks, ¿sí? Si no podemos hacer saltando, vamos a ir cambiando acá, ¿ok? Bien, el segundo que vamos a hacer sería, vamos a ir aquí abriendo y bajando. Igual, si no podemos saltar, vamos a ir cambiando acá, ¿sí? Mantener siempre la espalda firme y bajando despacio, ¿ok? El tercero, vamos a ir aquí cruzando, ¿ok? Cuarto, vamos a ir aquí hacia arriba. Quinto, vamos a cambiar de pierna. Y ahí vamos. Cada ejercicio lo vamos a realizar por 30 segundos de trabajo y descansamos 15 segundos entre cada ejercicio. Ahí va dependiendo de cada quien la intensidad que le quiera dar. Pongan hacerlo por 40, 50, un minuto y el descanso de ustedes depende, ¿ok? Bueno, ¿le damos entonces? Listas. Tres, dos, uno. Igual, recuerden, si no pueden hacerlo saltando, pueden hacer esta opción, ¿ok? Bien, descansamos 15 segundos. Descansamos, descansamos 15 segundos. Podemos estar siempre moviéndonos adelante y atrás, para siempre estar activos. No darle mucho que baje el pulso, ¿ok? Bien. Sí. ¿Listos? Vamos con el otro. Tres, dos, uno. Un squat y vamos bajando, ¿sí? Eso. Tratemos de mantener siempre la espalda firme al bajar acá. Y si no podemos saltar, vamos abriendo despacio uno. Eso. Bien, excelente. Descansamos 15 segundos otra vez. Y siempre nos mantendemos moviéndonos. Adelante, atrás o de lado. Ahí. Pueden poner música de su gusto. Pueden estar ahí con su familia, con sus hijos, con su papá. Como ustedes quieran. No necesitamos mucho espacio. Si miran, ¿ok? Preparados. Vamos con el siguiente ejercicio. Desde arriba. Tres, dos, uno. Vamos. Eso. Bien, excelente. Bien. Descansamos 15 segundos otra vez. Eso. Ahí con la musiquita de su gusto. Y estamos moviéndonos. Vamos a cortar, vamos a cortar. Bien. Empezamos con el siguiente. Vamos con una pierna y vamos acá. Eso. Una y arriba. ¿Qué te digo? Sí. Bien. Descansamos. Igual, 15 segundos. ¿Cómo se sienten? Bien. Muy bien. Listo. Vamos con el último. Tres, dos. Cambiamos de lado. Ya, vamos. Arriba. Bien, eso. Descansamos. Y como les ven, estos son cinco ejercicios de cardio que ustedes pueden realizar. Tres, cuatro rondas. Dependiendo de la intensidad que ustedes quieran dentro de su casa, ¿verdad? No necesitan mucho espacio. Solo pueden llevar su tiempo, el control de lo que están haciendo. Y déjole. Arrancamos siempre. Perfecto. ¿Cuánto tenemos que hacer de cada ejercicio, Marcelo? 30 segundos por cada ejercicio y 15 segundos descansando entre cada ejercicio. Ok, estamos desde aquí, nosotros pasamos la pandemia y espero que todos ustedes están bien. Pónganle un placer con este ejercicio. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno. Gracias.